Saludos, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Seguimos sumando voces, expertos, ideas, soluciones, soluciones que aligeran la carga de muchas personas y cuando algo bueno se hace en Costa Rica yo creo que hay que darle voz, darle exposición para que más copien la idea porque aquí es todos aprendiendo de experiencias ajenas pero también para que todos podamos seguir viendo de que si es posible desenredar los muchos enredos que por muchos años han existido en el país y como vamos a ver en unos minutos es cuestión de voluntad y para los que hemos estado en esos puestos de toma de decisión la voluntad parece fácil pero no siempre es fácil de conseguir, cuando se logra hay que celebrarlo y hay que exponerlo. El día de hoy, como todos los que están en plataformas digitales pueden ver, tenemos al alcalde de Santo Domingo de Heredia don Jorge Fonseca a quien le damos la muy cordial bienvenida para hablar de cosas muy importantes y en especial de un proyecto que le está quitando un peso de encima a decenas de, diría yo, miles de familias en toda la provincia de Heredia que usa Santo Domingo todas las mañanas y todas las noches para entrar y salir de la provincia Jorge, bienvenido a Red Democrática Muchas gracias Jonathan y como siempre atento a colaborarte en lo que pueda y más cuando se trata de darle un poquito de divulgación a temas comunales, a temas municipales a temas que la gente debe estar informada para tratar de entender mejor el quehacer de una municipalidad Jorge, empecemos por ahí me parece, y me podrías corregir si estoy equivocado que muchos de los problemas o de las cosas pendientes en las municipalidades es por desconocimiento y falta de voluntad cuando sumamos conocimiento y cuando empezamos a hacer ese trabajo de hacer parte de los proyectos a todas las diferentes partes involucradas, las cosas empiezan a salir me parece Totalmente cierto Jonathan, cuando usted ingresa a una municipalidad Ese choque, ese choque que usted tiene porque es un sistema totalmente diferente al que usted ha venido conociendo o en el que se ha estado desarrollando enfrentarse a una municipalidad es enfrentarse a una diferencia de criterios multitudinarias, verdad todas las personas que laboran en una municipalidad tienen un criterio y las que no forman parte de la institución pero que sí son municipios también tienen su criterio de cómo hacer las cosas entonces es a veces muy complicado tratar de homogenizar la mayoría de las voluntades para poder establecer su proyecto o su objetivo pero usted dijo una palabra muy importante ahora al inicio y es voluntad cuando usted como director de barco, como director de orquesta logra conjuntar voluntades con el objeto de buscar el bien común, el bien institucional pues las cosas se facilitan y esa ha sido mi tarea en estos cuatro meses de gestión de ir sumando voluntades para que todos los recursos y todo el potencial humano que tiene esta municipalidad pueda servirle mejor a todos los habitantes de este cantón ha sido complicado Jorge en cambiar el sistema de una autoridad que venía en los últimos cuatro años a una diferente con una visión de desarrollo del cantón diferente como la que vos tenés fue difícil ese acople sí, claro que es muy difícil es muy difícil porque es como escribir o leer un libro usted pasa una página y en la otra página viene otra cosa diferente eso me sucedió a mí y es parte de lo que me ha correspondido irme amoldando a una estructura ya establecida como le dije anteriormente con mucho potencial humano y que simple y sencillamente hay que decirle a esos funcionarios a ese conjunto de personas que laboran para una institución que si la música va a sonar ahora diferente va a ser a un ritmo más suave, a un ritmo más movido pero es parte de tratar de definirles cuál es su forma de trabajar que la entiendan, que la acepten y todo sale muy bien como hasta el momento me está saliendo Jonathan me alegra eso Jorge porque es el potencial que tiene la visión de desarrollo que vos tenés ¿cuáles son los principales problemas o inconvenientes más que problemas que te has topado en estos meses? hay un proyecto que se hizo y que lamentablemente la gente tal vez lamentablemente fue un error mío no haber informado como debió haberse informado y eso lo concluyo por las diferentes observaciones que hacen las personas en redes sociales me refiero a un proyecto de pacificación vial que se está construyendo al frente de la municipalidad y que consiste en sustituir el asfalto por verde es decir, ese es un proyecto encaminado hacia la transición a la economía verde urbana hay un proyecto de una ONG que se llama TEBU que es lo que pretende y en la cual participamos 22 municipios TEBU entonces lo que pretende es que sustituyamos eso debido a muchos factores, Jonathan, debido a las islas de calor debido a que el asfalto está absorbiendo la mayor parte de nuestros territorios y vías debido a que se está descuidando el peatón debido a que el adulto mayor o persona con discapacidad se le ha complicado mucho el acceso a instituciones públicas y bajo esas premisas fue que se hizo ese proyecto ese proyecto consiste en incluir arborización en donde antes había solo asfalto esa urbanización, arborización ese proyecto ha permitido y va a permitir en su conclusión tener 5 zonas de paso peatonal para personas con discapacidad, adultos mayores para personas con alguna vulnerabilidad que les permita acceder mejor a la institución municipal o a instituciones bancarias a centros de salud a negocios farmacéuticos, etcétera, etcétera algo que antes no tenían y que ahora se va a lograr con eso es parte de esa pacificación urbana eso es algo de lo que a mí me llamó la atención desde el principio porque lograba facilitarle el acceso a muchas personas a algo que no tenían y sustituir ese espacio para vehículos por foresta urbana Jonathan, por foresta urbana y eso para mí es sumamente importante la situación que decía de la información se refiere principalmente a que a un agente muy reticente a esos cambios y que prefieren que esos espacios siguieran siendo ocupados por vehículos prefieren que esos espacios a ambos lados de la calle la avenida siguieran teniendo los espacios para vehículos y eso fue uno de los mayores inconvenientes que enfrentamos por parte de la ciudadanía en ese tipo de reticencia que hay hacia un proyecto y por eso yo digo que tal vez me faltó no, tal vez no, me faltó mayor información de decirle a la ciudadanía en general cuál es el objetivo primordial del proyecto qué es lo que queremos pero ahora conforme está avanzando Jonathan la gente está entendiendo mejor el objetivo del mismo se está identificando con el mismo ¿por qué razón? porque estamos demostrando que cambiamos el asfalto por árboles también incluimos plantas polinizadoras y estamos haciendo que un convivio ahí de fauna y flora que tal vez no podía estar nunca en esa situación como lo está sucediendo ahora si usted va a una esquina que está muy cerca de una institución bancaria aquí a los 75 metros al este de la municipalidad y usted observa las flores que están sembradas ahí también con detenimiento puede observar el gran número de polinizadores que hay en ese lugar y el montón de abejas que también son beneficiadas con eso eso es parte de lo que hay que divulgar para que la gente entienda que es un convivio pacífico con la naturaleza darles oportunidad que puedan tener fuentes de alimentación y convivencia con el ser humano donde antes no había ese tipo de intervenciones y todo era falta Jonathan Jorge cuando me explicas y nos explicas todo esto surge la pregunta de si a la sociedad y al público en general nos falta ese tipo de formación y sensibilización para poder tener armonía con el medio ambiente estamos tan acostumbrados a la facilitación del transporte y de lo que ocupo yo y no en función de lo que debería ser lo correcto para la sociedad y al sacar al barrio y al cantón adelante totalmente cierto en eso y totalmente convencido yo de eso lamentablemente Jonathan hay muchos ciudadanos que solo piensan en su interés en su beneficio en que no me afecten lo que es mío y se olvidan de la generalidad aquí lo que debe prevalecer y siempre conmigo en esta situación lo que va a prevalecer es la generalidad y no el interés particular o personal de alguna persona que así lo quiera y eso ha sucedido muchos comentarios que se han hecho porque por ejemplo algunos de ellos dicen me quitaron mi espacio de parqueo y es que no es un espacio suyo de parqueo es un espacio de una comunidad y lo que se hizo fue regularlo para darle más espacio a la arboleda a la foresta urbana y no a mi espacio de parqueo eso ha sido uno de los puntos de mayor enfrentamiento o de mayor discusión o de comentario precisamente por eso porque la gente siente que se invadió un espacio que era suyo se hizo ahora general incluso imagínese usted Jonathan que esta gestión municipal o ese proyecto ha servido para muchas cosas nos hemos dado cuenta según los comerciantes domingueños que así me lo han indicado que muchas de las personas funcionarios públicos que laboran en este cantón en dependencias de salud o de cualquier otra institución bancaria lo que hacen es que vienen y dejan su vehículo aparcado frente a diferentes comercios del cantón durante todo el día Jonathan y eso significa que el comerciante está perdiendo espacios de posibles para posibles clientes así es totalmente perdí la señal Jonathan entonces aquí estamos perfectos estamos entonces entonces me dice un comerciante don Jorge vea necesito que usted me haga el favor de que presente al consejo municipal o que exponga al consejo municipal esta necesidad ese carro que está al frente de mi negocio viene y lo dejan a las 7 de la mañana y se lo llevan a las 4 de la tarde cuando han concluido la labor este el horario laboral de esa de esa funcionaria pública eso es todos los días entonces me abarcan mi espacio de posibles clientes y no tengo la venta que podría tener ese es uno de los ejemplos de uno de los comerciantes que se reitera en varias ocasiones y resulta que el pasado jueves en una sesión extraordinaria tuvimos la visita de una empresa que se llama ePark Costa Rica que lo que pretende es establecer espacios para parqueo o parquímetros como sucedió en San José o como está sucediendo en San Carlos en Atenas en Goicochea que ellos son los administradores de esos espacios para parqueo vienen y le hacen la exposición al consejo municipal y le dicen al consejo nosotros para poder establecer un área de parqueo para que usted reciba algún 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 recurso económico por ese espacio que usted va a alquilar nosotros necesitamos hacer primero un estudio que nos determine si es viable o no es viable y hacerlo Santo Domingo de Heredia ver cuáles cuáles zonas son podrían ser afectadas por esto ver qué cuál es la cantidad de clientes que tienen y todo lo demás y le dicen al consejo municipal esos estudios son totalmente gratis entonces Jonathan cuando partimos de eso aunque sabe uno que esa gratitud que expresan en algún momento va a ser recompensada más adelante al menos tiene la iniciativa de venir a hacer un estudio aquí que le permita a los domingueños saber o determinar si tenemos la capacidad o no para establecer espacios para parquímetro y por supuesto la generación de recursos y me baso en eso precisamente con ese ejemplo de este comerciante que me dijo me quitan mi espacio de venta durante todo el día Jorge fue es lo que esperabas la alcaldía en función de las disputas con los puntos de consenso en búsqueda de consenso con el consejo municipal con la administración con los mismos municipios es lo que pensabas cuando ibas a asumir sí es que Jonathan la experiencia que yo tengo me permitió definir anteriormente al ingreso cómo iba a ser mi relación con los demás miembros del consejo municipal y fue lo que esperabas sí claro claro primero parto de la relación que tengo con mi vicealcaldesa que tengo que darle el mérito correspondiente porque me ha ayudado tremendamente en el trabajo que tenemos y luego la relación con el consejo municipal un consejo municipal Jonathan que está totalmente identificado con un estandarte que se llama Santo Domingo y las decisiones que se están tomando es con prevalencia de ese estandarte lo que estamos trabajando es por el bien de Cantón la mayoría de los regidores los regidores están colaborando en esta gestión todos tenemos claridad en que tenemos que sacar proyectos adelante como el parque tenemos que sacar adelante el proyecto de la piscina tenemos que sacar adelante el proyecto del plan regulador tenemos que sacar adelante el proyecto de la reorganización municipal tenemos que sacar adelante el conocimiento y adaptación a los salarios globales y para eso tenemos que trabajar primero en el tema de los salarios compuestos todo un montón de grandes proyectos Jonathan que estamos trabajando y que vamos orientados a eso y eso lo estamos logrando gracias a Dios por la participación unánime de todo el consejo municipal por eso te digo que si lo conocía antes de llegar porque yo conozco la forma de pensar de los regidores conozco la forma de pensar de los síndicos y cuando ellos piensan de una manera con intereses cantonales es más fácil trabajar en el asunto Jonathan Jorge hay un proyecto que he visto porque paso yo soy de los que paso del sector de San Pablo y Heredia por Santo Domingo todos los días dos veces al día ida y vuelta y el antes de que se hiciera ese proyecto que me parece está dentro de la hoja de ruta principal y lo que más visible se está viendo de lo que se está haciendo en la municipalidad se duraba 45 minutos una hora de llegar de Santo Domingo centro a la zona de Tibás donde quedaba la Neonieto eso ya es cosa del pasado hasta este momento está funcionando lo que hicieron contanos a todos porque los cuellos de botella de tráfico estaban muy en el top 10 del gran área metropolitana estaba la salida de Santo Domingo por cualquier ruta y de hecho en el anterior programa que hicimos con vos nos decías que en cualquiera de las rutas era una pesadilla y es cierto de hecho había que armarse de paciencia de encontrar trillos para llegar lo más rápido posible por lo menos a la 32 y de ahí bajando con mayor fluidez pero ustedes están haciendo algo muy atrevido algo mucho de trabajo en equipo y quisiera que le contaras a toda la audiencia de qué se trate cómo lograron que esos 45 minutos una hora pasaran a ser 5 o 7 minutos en el paso desde Santo Domingo hasta esa zona de Neonieto Jonathan muy buena pregunta esa porque me permite redefinir una palabra que usaste al principio y es voluntad eso sucedió de la siguiente manera una de las promesas de campaña o de gestión que hice fue tratar de solucionar el gran conflicto vial que tiene el ciudadano herediano principalmente domineño que se traslada todos los días hacia San José que tiene que usar la ruta número 5 para ir las presas eran asfixiantes colapsados Santo Domingo por todos los lados y en una oportunidad la policía municipal se puso a regular el tránsito a pesar de las limitaciones de recursos y de dispositivos y de personal humano que tenemos lo hicieron y lo hicieron muy aceptadamente obviamente el trabajo podía haber sido mejor si tuviéramos más gente esa experiencia o ese ejercicio nos permitió ir viendo cómo podríamos mejorar cada día las intervenciones que hacíamos para tener más efectividad en el objetivo que nos habían supuesto una vez que analizamos los pros y las contras de las acciones que estábamos realizando por ejemplo los cierres de una calle el ingreso de una calle a la otra a la ruta 5 los virajes a la izquierda que abunda por este lado y que impiden mucho lo del frío tránsito que queremos ordenar cuando nos fuimos dando cuenta de eso le pregunté al encargado de la policía municipal Romulo Castro si él tenía conocimiento de quién era el director general de tránsito para tratar de establecer una reunión con él y que nos permitiera o nos donara dispositivos para mejorar la intervención que hacíamos nosotros cuando tengo la oportunidad de accesar a don Osvaldo Jiménez Osvaldo Jiménez y Miranda que es el director general de tránsito no Osvaldo Miranda Víquez se llama él cuando tengo la oportunidad de accesarlo mediante un mensaje de whatsapp la respuesta fue totalmente diferente a la que yo había pensado yo pensé que iba a contestarme no señor alcalde en este momento no le puedo colaborar tenemos personal limitado no tenemos dispositivos y fue todo lo contrario Jonathan fue a la orden señor alcalde en lo que yo le pueda servir vamos a hacer lo que podamos vamos a establecer una reunión vamos a establecer las fórmulas de trabajo vamos a ver cómo nos organizamos y así fue como un viernes programamos una reunión él lamentablemente me avisa una hora antes de la hora fijada que no iba a poder asistir me manda al inspector Mario Chacón que es el director regional de San José de la policía de tránsito nos reunimos en conjunto con la policía municipal vemos las posibilidades que teníamos de trabajo le encontramos los puntos en acuerdo y de común posibilidad que teníamos de acceder a dispositivos y a accesorios que nos iban a facilitar y de inmediato Mario Chacón se comunica con don Moisés que es el del funcionario de CONAVI que queríamos preguntarle cómo iba el dispositivo de demarcación de esa ruta número 5 para la sorpresa que don Moisés le contesta a don Mario que estaba para implementarse muy prontamente luego el lunes siguiente que estamos hablando de una semana después el lunes siguiente al viernes de la reunión don Mario Chacón y su personal se apersonan a la ruta número 5 y nos ayudan a montar el dispositivo que hasta el día de hoy ha venido funcionando con la ventaja que ya tenemos demarcada esa vía que convierte en dos carriles de salida el flujo vehicular de las mañanas terribles hacia Tibaza para luego San José y que nos está permitiendo descongestionar Santo Domingo Santo Domingo a las 7 y 30 de la mañana Jonathan ya está limpio si de hecho me consta porque en algunos momentos durábamos hasta las 8 casi pasando por esa zona y cuando vi la semana pasada el dispositivo me dije caray si le funcionó la pregunta Jorge es a la vuelta en la noche hay algún tipo de dispositivo o ya es más fluido y más orgánico la estructuración y la acomodo de la gente no a la vuelta a la noche no hay un dispositivo seguimos teniendo problemas queda queda el problema para las horas de la noche porque no tenemos ni el personal ojalá tuviéramos la policía dispuesta a hacerlo pero no podemos Jonathan no tenemos los recursos en horas de la noche no se puede y dentro de todas las cosas que estamos observando para porque una cosa muy importante Jonathan es la observación y estar ahí para que usted pueda sentir cómo funciona eso lo que estamos observando es la posibilidad de implementar un carril reversible el central para darle tratar de solucionar eso que usted me está diciendo en horas de la tarde es decir el carril central que usted usa para desplazarse a sábado en la mañana se estaría convirtiendo en reversible en horas la noche para dar con sentido contrario eso es parte de lo que ingeniería de tránsito va a conocer cuando tengamos la reunión con don Junior Araya que ya le fue solicitada precisamente para hacer esos análisis para ver análisis de semáforos peatonales porque cuando hay alto flujo también hay mucho peatón Jonathan entonces personas que se dirigen en su lugar de trabajo entonces todas esas cosas las tenemos aquí en el tintero en este momento para definirlas con don Junior Araya también porque muchas de las opiniones de la gente es que también es necesario un semáforo pero vamos a ver si eso se puede hacer Jorge y cuando estás hablando de que está en el tintero ¿cuándo te han dicho que podría resolverse? Bueno Junior conversamos la semana pasada me dijo que esta semana me asignaba la cita lo invité a venir a mi despacho junto con las autoridades de tránsito para que en conjunto podamos buscar las mejores opciones y podamos seguir facilitando la salida de los visitantes heredianos y los domigueños hacia San José Jorge cuando estás hablando de este proyecto y lo visualizaste y lo estás cuidando porque todos los días quienes pasamos por ahí podemos verte siempre a la orilla del camino haciendo esa observación que yo sé que lo haces con mucho detenimiento te he visto trabajar de esa forma en otros proyectos la manera en que la gente está respondiendo creo que es adecuada creo que el estrés baja y creo que los tiempos incluso para compartir en familia mejoran porque no hay que salir muy de mañana para poder llegar a donde uno va correcto pero vieras qué montón de opciones me ha dado esa observación para determinar muchas circunstancias de los conductores que si uno no hubiera estado ahí no se percata por ejemplo la semana anterior a la incursión de los policías de tránsito de los colaboradores de tránsito a los que le debo un eterno agradecimiento por ese trabajo que realizan la semana anterior todavía la gente estaba muy estresada y no estaba de acuerdo con las medidas que estábamos tomando por ejemplo prohibir el giro a la izquierda en K9 que le evita al conductor ir a dar la vuelta hasta por el Limpio Parque sino que el conductor usaba eso para cortar terreno ese sector lo bloqueamos porque nos presentaba demasiado retraso sobre los dos carriles que vienen de Santo Domingo hacia Tibás entonces obligamos al conductor a ir a desplazarse 100 metros más y virar a la izquierda ahí en el sector del Limpio Parque en ese sector de K9 Jonathan viera lo interesante que ha sido observar el comportamiento del conductor porque podemos observar conductores totalmente concentrados en el manejo conductores totalmente concentrados en su teléfono celular que en la fila se ponen a consultarlo avanza el vehículo que está antes de ellos y ellos se quedan he podido observar como el conductor que se encuentra detrás de ese vehículo donde el conductor está observando su teléfono lo adelanta y le pita y lo pone a circular de una manera tal porque está representando un atraso para los demás ¿verdad? entonces ha habido un montón de circunstancias entendibles perfectamente ahora por ejemplo en los agradecimientos de las madres de familia que llevan en su dispositivo protector en el asiento de atrás a su niño a su hija hacia el kinder o a donde se dirija y agradecen Jonathan la posibilidad de salir más rápido porque antes en aquellos atascamientos y el niño molesto o llorando es muy complicado para una madre de familia saber que se encuentra una presa que no avanza que los vehículos están por todo lado que su hijo está gritando no sabe de qué está llorando entonces Jonathan ha sido muy productivo aparte de que ahora uno ve como el conductor poco a poco se acomodan nuevos señalamientos viales y permite a los demás cortesmente adelantar o que salga en alguna esquina que le permitan el paso a la otra persona entonces el conductor se está comportando de una manera que para nosotros es muy satisfactoria y pienso yo que obedece a todas esas nuevas circunstancias que el conductor encuentra cuando va a salir de Santo Domingo hacia San José de hecho conversando en otros programas de Red Democrática con expertos en movilidad vial y transporte público nos dicen que en las ciudades más entendidas de las mejores prácticas el giro a la izquierda está prácticamente condicionado a ciertos momentos de la vía y no cada 100 metros como es habitual aquí en Costa Rica que aquí cada 100 metros hay giro a la izquierda y eso hace que se retrasa el flujo vehicular porque obviamente no hay semáforo que se puede poner cada 100 metros para darle esa vía y hay que empezar a hacer la presa correspondiente para poder girar y eso ese cambio que están haciendo genera un cambio de cultura cuál fue la reacción de lo que han estado teniendo y cómo la están trabajando Jonathan viera que importante lo del giro a la izquierda como fenómeno mundial que usted acaba de citar porque el día de la reunión que tuvimos con don Mario Chacón el inspector y director de la regional de San José nos comentaba hago la observación precisamente por eso que acabas de mencionar en relación con Liberia Liberia fue la zona de trabajo que le asignaron a don Mario Chacón y en aquel punto en las intersecciones en el centro de Liberia donde está el semáforo y que ahora hicieron el puente y todas las cuestiones demás lo destacaron a él para que hiciera una observación y planteamiento de solución al problema que había ahí y lo primero que hizo lo primero que hizo fue eliminar los giros a la izquierda y eso le resultó a él por ahí saben que el problema es menor y que todo se explica precisamente con ese asunto de eliminar el giro de la izquierda ¿cómo estamos tratando el giro de la izquierda o la eliminación del giro de la izquierda en esa zona? Jonathan esa zona es una ruta nacional esa es la ruta nacional número 5 y las autoridades del CONAVI las autoridades de tránsito le dan a esa ruta la importancia que tiene desde el punto de vista que es nacional entonces la implementación que es muy probable que ahorita tengamos posiciones de vecinos o de usuarios de los centros comerciales contrarios a la demarcación porque esas dos líneas amarillas impiden que por ejemplo los comerciantes o los clientes de los comercios que están en un centro comercial muy cerca de una gasolinería que hay ahí puedan hacer lo que antes hacía en el sentido de cruzar la calle para coger para virar a la izquierda y enfrascar y dirigirse hacia José exactamente por el sector del cementerio eso es un problema que es muy probable que vamos a enfrentar ahorita pero es parte de lo que debo de esa nueva conciencia que debo inculcarle al ciudadano desde el punto de vista que se da en un territorio de la municipalidad de Santo Domingo pero que es una ruta nacional donde la municipalidad tiene que colaborar con las autoridades nacionales en la toma de decisiones en esa ruta para el bien de la comunidad y de la generalidad ¿verdad Jonathan? entonces desde ese punto de vista pienso yo que tenemos que empezar a inculcarlo en las personas en los habitantes de este cantón porque tenemos que adaptarnos a muchas cosas por el bien común y la generalidad Jonathan y eso hay que hacerlo y hay que empezarlo así porque si no no puede no puede prevalecer el interés particular antes de generarlo y hay que hacer el proceso de generar el hábito y la costumbre de algo diferente porque todo el mundo le gusta la zona de confort pero estos cambios generan mejores prácticas que a todos nos va a beneficiar no solo a los que pasamos por ahí sino a ellos mismos porque tal vez una nueva ruta sea mejor y más segura y es parte de lo que ustedes tienen que estar desarrollando es que ese es el objetivo una zona segura una zona de gran transitabilidad donde usted pueda desplazarse de mejor manera hacia San José en las horas pico y que la mañana suya que empezando el día no le estrese el resto del día no le cause ese enojo que podría tener durante el resto del día entonces si estamos haciéndolo eso pensemos en la generalidad pensamos en los nuevos modelos de adaptación a las cosas que debemos adaptarnos porque si no si no si no cedemos un poquito en la zona en la zona personal de confort Jonathan no estamos resolviendo absolutamente nada y esto ocupa la participación y sacrificio de todos en tomar decisiones Jorge ¿el apoyo de la policía de tránsito es sostenible en el tiempo o esperan que la gente se acostumbre y ya no tenga que estar todos los artefactos policiales para demarcar más visiblemente las rutas ahora para para cada carril nuevo y después del puente ya en el lado casi que de Tibás y ahí hay una zona donde cada cierto tiempo se tiene el tráfico que viene de Tibás para poder hacer más fluida la salida ¿eso es sostenible en el tiempo? ¿cómo lo van a manejar? Jonathan es parte de etapas ¿verdad? la primera etapa de estudio que pudimos vivir personalmente concluyó en una segunda etapa que fue la demarcación y ahora viene la tercera etapa que es la la toma de decisiones junto con ingeniería de tránsito y por eso le hablaba de Junior Araya que es el director de tránsito de ingeniería de tránsito para ver de qué manera podemos poner dispositivos que sustituyan al personal humano por ejemplo en el caso cuando usted viaja de Santo Domingo hacia Heredia por lo que conocemos el rincón de Ricardo en uno de los puentes hay dos semáforos para regular el tránsito y que no se enfrenten los dos vehículos en el mismo puente en el mismo tiempo ok una de las opciones que estábamos pensando y que se van a discutir con Don Junior es hacer ese hacer la 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 o poner eso un un sistema parecido en el puente sobre el río Virilla para no desaprovechar el doble carril en ascenso hacia Tibás entonces que en vez de que esté un funcionario de tránsito poniendo el bloqueo ahí con el dispositivo que corresponda analizar tiempos analizar ubicaciones y ver si un semáforo puede ayudarnos a regular ese ese fluido o subir que hasta ahora lo está haciendo un inspector de tránsito y que ha funcionado perfectamente porque porque libera Santo Domingo muy rápido obviamente por el doble carril del puente que pueden usar los vehículos que van a cesar de verdad entonces darle esa continuidad a esos dos carriles en ascenso es lo que queremos sostener y cómo lo vamos a sostener por el momento con los funcionarios de los inspectores de tránsito en la semana pasada pusimos a prueba a funcionarios municipales que lo pudieron hacer también y lo que queremos es ver si mediante dispositivos electrónicos podamos sustituir al personal humano pero eso eso dependerá de lo que nos diga el director de ingeniería de tránsito don Junior Araya Jorge ahora mencionabas hace unos minutos que la observación te dio la posibilidad de ver malos hábitos de conducción de los ticos en general ahí yendo en esa salida me he topado con que los funcionarios de la policía municipal enfrentan muchas veces y lo voy a usar así disculpen la forma gráfica la cabezonada de algunos conductores de querer hacer el carril por donde quieren de pasarse el carril cuando gusten y de no respetar la señalización que se está haciendo simplemente porque no es que no lo conocen es porque quieren hacerlo a su manera eso es un problema que se enfrenta en este proyecto totalmente es como 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 escribirtelo de la manera más más llana para que lo entiendan todos los los seguidores por ejemplo con con dichos como se para el sol a verlo se para el sol a verlo o bueno te voy a contar qué es lo que he visto que me dejó perplejo por esa mala conducta ese mal hábito de los conductores de no respetar las señales de tránsito y por eso uno entiende que la ley no es la culpable de los accidentes de tránsito porque la ley no es observada por ejemplo hoy Jonathan prendas le digo lo siguiente con un dispositivo de cierre de siete de siete dispositivos que impiden el paso de vehículos en el giro a la izquierda hacia acá nueve para que vayan allá al lugar de una venta comida rápida a virar a la izquierda usted me creería ustedes me creerían si les digo que un vehículo cien metros antes de esa intersección se viene por el carril donde están los vehículos que vienen bajando y se encuentra con un vehículo de frente y se enoja con el conductor del vehículo que viene bajando al punto de que casi se detienen los dos a darse de golpes y que el conductor que venía ir respetando la señal más bien ataca al otro con ofensas etcétera etcétera y que causó un gran perjuicio a todos los demás conductores por la presa que se hizo esa mala conducción y ese mal hábito Jonathan es increíble lo que usted ve es increíble ver a un motociclista abrir los dispositivos para pasar con su motocicleta y contrariar todo lo que tiene establecido es increíble Jonathan ver a un ciclista que se viene contra vía para virar a la izquierda no no Jonathan aquí hay muchas conductas temerarias que yo no sé en realidad cómo hay personas que pueden conducir con esos comportamientos porque no no es posible no es posible pero pasa por eso no encontré la frase para decirte la sorpresa y decepción que se lleva uno cuando cuando enfrenta eso y cuando se da cuenta que todavía hay mucho conductor que realmente pone en serio peligro la vida de los demás Jonathan aquí es donde toma fuerza la idea que discutíamos cuando estábamos en la asamblea legislativa Jorge de hacer la educación vial en los colegios tal y cual se hace en Estados Unidos unos dos o tres años de educación vial como para que la gente de verdad salga conociendo cómo cómo se tiene que manejar porque los cursos que se dan en Costa Rica a veces y muchas veces parece que no son suficientes totalmente de acuerdo y ese en las personas de poca edad en los escolares donde queda la única esperanza de que podamos mejorar las conductas de esas temerarias de conducción porque Jonathan es increíble vieras vieras que que a veces asusta asusta ver lo que uno se encuentra ahí y que una persona de esa edad ya uno no la puede cambiar y más bien más bien busca cómo enfrentarse a lo que a lo que es correcto para tener un enfrentamiento y una discusión de lo que él cree que está bien porque es a su beneficio verdad pero está olvidando muchas cosas entonces eso que dijiste de las de cómo implementar una mejor educación vial en las personas menores de edad es fundamental para que más adelante tengamos mejores conductores y evitemos ese tipo de situaciones yo no creo Jorge cuando estamos hablando de esta ruta número 5 nacional que va de Santo Domingo Centro a Tibás y que ahí se devía hacia Moravia o hacia Urcochea o hacia San José esa es una de las salidas que tiene Santo Domingo colapsadas y que ya eso esperemos sea cosa del pasado todo parece ser que sí es pero hay otras rutas secundarias que hay que seguir interviniendo hay que ver cómo se le encuentra la combo al palo y algo que sí he notado por otras rutas que antes de esta semana se tomaba con frecuencia se notan bacheos de vías que son alternas o caminos secundarios que van a dar a la ruta de Tures que a la ruta de Santo Tomás y todos esos es parte de una intervención para que la gente sea cual sea la ruta que quieran tomar para salir de Santo Domingo desde cualquier punto de heredia puedan encontrar vías por lo menos en buen estado y me ha parecido muy atinado y se lo digo a la familia cuando viajamos en esas horas que es muy atinado esa estrategia Sí, Jonathan vieras que el asunto aquí con las carreteras no es fácil porque tenemos que definir cuáles son rutas cantonales y cuáles son rutas nacionales y cuando digo tenemos que definir es en función de poder invertir recursos municipales en ellas y desde desde inicio he instruido yo a la ruta a la unidad técnica de gestión vial municipal para que atendamos las rutas que podemos atender sin ocupar un permiso pero paralelamente a ello le solicite permiso al consejo municipal para suscribir un convenio de cooperación con el MOP para tratar de atender nosotros las cosas que no atiende el MOP por ejemplo las intervenciones en las rutas nacionales por ejemplo ese puente que está en el Bajo Tures que ocupa un carril más amplio para que pasen dos vehículos o un semáforo o un semáforo bueno o un semáforo esas son las alternativas que andamos buscando porque hubiera que ese proyecto de Bajo Tures de la ampliación del puente Bajo Tures usted también conoce muy bien está desde 2019 adjudicada a la empresa ganadora a la licitación para realizar esos trabajos vino pandemia todo se atrasó la pandemia cambió todo el asunto está que nos anunciaron en mayo que esa intervención se iba a realizar en el tercer trimestre de este año hasta el momento no tengo la confirmación del asunto pero hoy tengo una reunión con uno de los ingenieros más destacados de este cantón que se llama Don Miguel Cruz porque Don Miguel viene a plantearme una opción de ampliación del puente muy diferente a la que nos plantean las autoridades de tránsito en el sentido de esa pequeña ampliación de ese puente entonces lo que quiero decirte con esto es que aparte de la licitación que hay hay un interés de parte de los domingueños de colaborarse a acercar y proponer sugerencias o soluciones en los campos que por supuesto que ellos son expertos para colaborar con la municipalidad y ver si dentro de las posibilidades de la firma de convenios con el MOP podemos nosotros colaborar para ampliar algo que va a ser algo de beneficio para todos los ciudadanos dominianos y todos los heredianos que diariamente transitan por la ruta 116 la ruta 117 que tienen que llegar hasta Doña Lela para hacer el cruce allá a la derecha un montón de cosas Jonathan que empiezan en Santo Domingo y que ahora se agravan con la ampliación del puente sobre casi muy cerca del puente sobre Río Virilla las presas ahí son terribles el del Zapriza el del Zapriza sí señor entonces Jonathan es parte de ese flujo vehicular que por rebote sale por Santo Domingo y que nosotros tenemos que prever esa situación para tratar de solucionarla entonces es muy bonito la dinámica Jonathan porque de un lado te lleva a otro te pasa a una persona te pasa a otro funcionario estás enterado por donde van las cosas pero si es bastante burocrático no está yo sé que está de más decirlo pero pero es que se enfrenta uno a esas situaciones que impiden la fluidez de una gestión municipal también totalmente de acuerdo y es de amplio conocimiento eso que estás poniendo solo al tapete pero a lo largo del programa queda en evidencia de que estás logrando sensibilizar y poner a la gente a conversar y es algo que en el tiempo del congreso nos dimos cuenta que simplemente escuchando a la gente sentándonos y dándonos el tiempo de escuchar y de sumar las ideas que traen todos los proyectos salen Jonathan hay dos elementos fundamentales en esto es la palabra que destacamos al principio la voluntad que usted tenga y la segunda y el segundo elemento es la forma en que usted pida las cosas porque es muy diferente pedirlas a exigirlas y eso es eso redunda en resultados y fue lo que me sucedió con don Oswaldo Miranda Víquez que le pedí colaboración le pedí dispositivos no le estaba exigiendo absolutamente nada no lo obligué nada nada más le describí la situación que vivía Santo Domingo la situación de un gobierno local lo que se estaba haciendo a través de la policía municipal y resultó en aquello de que ayúdate que yo te ayudaré Jorge no me quisiera retirar en estos cinco minutos que quedan de programa sin hacer una referencia estamos en los meses de la patria en el mes de la independencia y hay una ley que me dio mucho gusto aprobar votar estar en ese acto de votación y ver la explicación que en aquella sala de la comisión plena plena uno ¿verdad era? sí la plena uno la plena uno donde estábamos 19 diputados porque hoy señor alcalde propuso una ley para ordenar el uso del pabellón nacional y estamos en el mes de la independencia acepte por favor Jorge una referencia si se puede rápido unos cinco siete minutos máximo de la ley en qué consiste y cuál es la importancia de usar bien el pabellón y diferenciarlo de la bandera y cómo se tienen que usar ambas sí muchas gracias Jonathan y sí fue muy bonito ese día porque todos los diputados entendieron que la importancia de la regulación de uso de esos símbolos patrios esa ley lo que viene a regular es el debido uso del pabellón nacional de la bandera y del escudo y aquí tenemos que hacer una diferenciación entre esos símbolos que se forman con tres colores el azul, blanco y rojo pero que tienen una diferencia marcada y es el escudo nacional el escudo nacional en esa bandera significa que se convierte en el pabellón nacional el pabellón nacional es de uso exclusivo y único de los miembros de los supremos poderes de los supremos poderes es decir es de uso limitado se usa nada más cuando aparece el presidente de la república cuando aparece el ministro cuando aparece un diputado cuando aparece algún magistrado eso es el uso que se le da al pabellón nacional y como es de uso limitado este Jonathan lo que yo quería rescatar también es hacer del conocimiento de la comunidad costarricense lo que costó hacer ese ese símbolo del pabellón nacional y cuando don José María Castro Madrís y su esposa Pacífica Fernández hacían la la bandera basados principalmente en los colores de la bandera francesa y que después le incorporaron al escudo a la bandera convirtiéndolo en el pabellón nacional destaca destaca la ley que el 12 12 de noviembre que es el día del pabellón nacional porque fue ese día cuando se inauguró en la plaza de armas allá donde está el pacto central ahora ese 12 de noviembre cada 12 de noviembre de todos los años este país y el ciudadano normal común y corriente como usted y como yo podemos ese día únicamente durante todo el año izar el pabellón nacional claro por supuesto el que sí lo quiera hacer izarlo y honrarlo en las casas en los comercios en los edificios municipales en los edificios públicos que lo que les corresponde es ondear la bandera nacional no el pabellón el pabellón es la bandera con el escudo la bandera es nada más los tres colores sin ningún escudo y la bandera sí es de uso más frecuente y algo que también hemos que destacar es la forma de izar las banderas cuando ondea con otras banderas por ejemplo si la bandera nacional va a ondear con otra bandera con una única más la forma en que se debe ubicar es al lado derecho y el lado derecho lo establecemos ubicándonos de espaldas al lugar donde se va a izar la bandera y ese es el lado derecho que le corresponde a la bandera nacional si por el contrario van a ser tres banderas las que se van a ondear la de costa rica debe ondear en la posición central porque las otras dos banderas la función de ellas es acuerpar a la bandera más importante a la bandera nacional a la bandera de costa rica si se ondea por ejemplo en una serie de cuatro banderas vamos al principio rector del primer caso que dije es decir nos ponemos de espalda al lugar donde se va a ubicar y ubicamos la posición derecha de las dos posiciones centrales de banderas y en esa posición es donde va a ondear siempre la bandera nacional siempre que ondee con más de una bandera va a estar en el centro y va a estar cubierta y acuerpada y defendida por las otras banderas don Jonathan Muchísimas gracias Jorge esa referencia es muy importante porque hay que saber es parte de la identidad costarricense parte del civismo costarricense y parte de defender de donde venimos donde estamos y para donde vamos esos pequeños detalles hacen la diferencia por eso en tal momento me honré en votar afirmativamente ese proyecto y hoy no quería irme sin en este mes de la patria darte la posibilidad de explicarlo porque siempre es bueno cuando se ven las banderas cuando se ve el pabellón saber cuándo sí y cuándo no correcto así es Jonathan eso es Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado Jorge y muchos éxitos en todo lo que está por venir Muchas gracias por invitarme a participar y invito a todos los ciudadanos a repasar ese comentario que hicimos de la bandera a ver cuándo la usan bien cuándo la usan mal y está totalmente prohibido Jonathan escribir cualquier texto sobre la bandera eso no menos en el pabellón en la bandera es más nada más para darte un segundo más observen ustedes cómo los atletas de nosotros usan equivocadamente el pabellón nacional las autoridades deportivas de otros países creen que el pabellón nacional es el que se le debe dar a un abanderado a un deportista a un atleta a nosotros y no eso eso no es correcto se le debe dar la bandera sin el escudo porque el escudo como ya lo dije es de uso exclusivo los miembros de los supremos poderes y nada más perfecto muchas gracias Jonathan y nos vemos en carretera nos vemos en carretera si os quiere y gracias a todos los que están en sintonía repase este programa en el canal de youtube se llama red democrática compártalo y hagamos más y veamos cómo las buenas ideas de verdad que se impactan a todos hasta la próxima si veas un saludo y gracias y